Más Zeta, Miocen, Sarragan. Vamos para el carajo. Relatará, cabrón. Con Carnavarro. Yo me maturbo exclusivamente frente al microondas. Ellos no tienen nada que perder. Soy uno de los anfitriones, Eric Chicho Rodríguez. A José Valiente. Yo no quedo hasta el preso. Y un cabrón que me dio preso, eso es culpa tuya. No, 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 imposible, imposible. Saludos, bienvenidos a este programa, La Hora Machorra. La Hora Machorra desde GW5 Studios. Prepárate para un episodio de show. Estás viendo el mejor Patreon de esta isla, Puerto Rico entero. La Hora Machorra con la leyenda, el mito, la leyenda urbana, el coyote. Dios mío. Gracias, gracias. Aquí estamos, aquí estamos. Llevo el coyote, María. Pompiado, pompiado. Gracias, gracias por la invitación. Llevamos años. Ya, ya, años. Intentando, sí, leislando esto, ¿verdad? Sí, pero estamos, estamos. Pero hay que buscar el momento correcto. No, el coyote dijo, hasta que no tengas el set nuevo, yo no voy para esa mierda. Sí, es que, by the way, me gusta mucho, me gusta mucho el set, me gusta el concepto de ustedes. Así que... El estudio molusco ese que tiene dos sillas amarillas. Como el croma, el croma. Puro croma. No, que a ti ni te invitan, tú lo haces desde tu casa, ¿verdad? Sí, yo de casa. Sí, sí, el palabreo es... Para allá no voy. Para allá no voy. La paga no es tanta, como para salir y montarte en el carro y tener que llegar allá. Bueno, sí, pero, pues, se ahorra un... Oye, básicamente hoy es un reencuentro, ¿verdad? De ustedes. Esta es... ¿La primera vez? No, la segunda vez que nos vemos desde que trabajamos juntos. La primera vez fue en plaza, hace como dos meses. Sí, nos encontramos, nos encontramos en Navidad, yo creo que fue. Ajá. Navidad, ahí, mirando, y quien viene a nosotros, pues, abajo de la nieve, esta artificial que tiran en plaza a los americanos. Valiente y yo como dos pendejos, ¿verdad? Digo, él porque tenía a su nene y yo estaba con mi familia. Bueno, y nosotros grabamos ahí. Grabamos algo así bien pendejos también. Sí, yo estaba con mi familia y igual, Val, pero estábamos así, como que hablando de cosas hasta bien calle y eso, debajo ahí de caer en la nieve. Sí, sí, de cosas bien. Pero nada, súper, súper contento y gracias, en verdad, de que me hayan invitado, ¿verdad que sí? Gracias a ti por venir. Me gusta el concepto de ustedes y el flow y el nuevo set, me gusta. Mira, coño, ¿cuánto tiempo tú llevas en la radio, mano? Macho, llevas un montón de... Desde que yo soy nene, tú estás, cabrón. Sí, 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 yo estoy desde bien chamaco, yo prácticamente... Tú estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. Me gradué de la escuela superior, cogí clases de locución y prácticamente de ahí arranqué, arranqué. Fue bien, no raro, pero la primera oportunidad fue en aquel entonces estereotempo. Ah, de balada. Balada. Yo como que decía... Es que tú hacías. Sí, sí, y no era lo mío, porque ya yo venía en la línea de que me gustaba el rap. Obvio, primero pues tú sabes que lo que se oía era el hip-hop, este rap americano, los roms, DMC, la época mía, obvio, Vitaly Kane, esos artistas. Y uno lo anunciaba porque nadie sabe inglés, pasa tiempo. Sí, no, cara, iba hasta los conciertos, me acuerdo. Y luego entra la época de Vico, de Vico Sea, Brule MC, DJ, y empieza la transición de lo del reggaetón, y ahí estoy entrando yo, viendo lo que está pasando con... Al principio era como underground. Underground, ah. Tú siempre querías ser locutor. Sí, me gustó. ¿Cómo lo estudió? Me gustó, exacto. Cuando estaba ya en la escuela, como que me gustaba eso de DJ, locutor, todo ese tipo de conceptos, y lo estudié. ¿Te gustaban las animaciones y estalentarismo y eso, en ese momento te gustaba? Sí, como que encontré, por eso cuando empiezo, que voy a empezar lo de la radio, me meto al mundo del reggaetón, y así fue que empecé. Como que le decía, mera, la gente que uno, tú sabes, que uno va como conociendo gente, y yo le decía, mera, da un break, yo presento a los cantantes, obvio, entonces, pues, los que estaban eran Yankee, Franky Boy. Ah, sí, Yankee siempre ha estado. Sí, Yankee siempre ha estado. Que Valleboy fue de los primeros... Es como tú en la radio, siempre ha estado. Sí, es como yo en la radio, es verdad. Y fue de, cosas de la vida, fue de los primeros que conocí en el underground. Este, Yankee, estaba Franky Boy, Marco Limano, El Falo, ese, ese eran los artistas, y me daban el break, no me pagaban, pero me daban el break, dale, preséntalo, y yo, cacho, el chamaco, le... Coño, no pagaban, sí. No, no pagaban. Coño, no pagaban los artistas, va a cobrar el collo. Exacto, los artistas. Y no muchos han enviado. Porque ahora te voy a hacer lo mismo, te damos el break, pero él paga, papá. Exposición, exposición. Sí, exposición, entonces ni exposición te decían. No había ni exposición. No había ni exposición. Bueno, aprendí mucho, y ahí fue que me fui metiendo, y los que los artistas decían, dale, el chamaco, le mera, eso de presentar a los artistas. Y por ahí me fui metiendo. cuando llegaste a la radio ya había esta transición pasando o esto no no en la radio no sonaba no asistía no asistía era balada K105 Fidelity y tú llegaste con la mentalidad de diablo si hubiese algo más exacto bueno en aquel entonces o no estaba pensando pudimos escuchar algo de rap de Vico Vico fue el primero que sonaba en la radio en la X100 creo que fue el primero que lo sonó bueno si lo que hoy en día es la X en aquel entonces pues se le conocía como X100 bueno no el primero primer rap que sonó sacamos en la diccionario exacto fue un tema que era un grupo que se llamaba Las Drogas Matas Lisa M callan Las Drogas Matas fue el primer tema en verla en radio en sonar que Las Drogas Matas lo hacía un grupo que se llamaba Disquatch con el DJ con Barón López eso fue lo primero que sonó y dice que murieron y donde están ellos perdieron el mundo de la droga el vicio pero fue del primer tema como tal después fue que entró que si el mismo Vico Ruben DJ con la escuela bueno la escuela sonó mucho después Ruben DJ empezó como con un jingle de rap Ruben se quedó con esa digo realmente es reconocido por esa pero tuvo un par de temas no pasa que te acuerdas de alcohol todos damos consejos inclusive Vico Vico también tenía unas canciones underground pero dijo venga te parece que el flow es mensaje hizo una que se llamó No a las drogas mucha gente no la conoce porque son temas algunos de los que estoy hablando son underground después Vico se quedó pegado regañando sí Vico se quedó la verdad Lisa M Ruben DJ Bruli Francesca también pero en esa época pero Francesca yo siempre la sentí como más merengue más merengueado como que no estaba tan más puesta más impuesta yo realmente en ese momento pues estoy en las gradas yo entro en el underground en el reggaetón yo sí los vi pero no estuve en esa ¿Ibas a los parties? a los parties bueno llegué a ir a los parties de rap pero era muy chamaquito pero ahí fue que me empezó a gustar yo me imagino a Coyote así así como te ves ahora mismo en esos parties normal ahí yo iba de chamaquito a los parties esos de rap y ahí fue que me gustó obvio y los de reggaetón pues que me fui metiendo que eran underground eran en discoteca en sitios pequeños los primeros ¿no tú eres? no de Cagua en Cagua también había como una discoteca iban también muchos cantantes sí pero tú cruzas de allá para Ariametro sí para Ariametro como es sí San Juan Carolina recuerda que me fui metiendo y como ese mundo underground ya cuando tú te metes ahí como que sea ese es el que anima a los parties ¿me entiendes? igual los artistas los artistas van con el piquete que ese es el cantante que tú te acuerdas que en esa época el cantante estaba chévere o el animador pero el duro duro era el DJ eran los playeros eran los DJ negros eran combos exacto los discos eran de ellos sí y eran los reconocidos para tú llevar un ejemplo al mismo Yankee o a Frankie Boy tenés que decir al que canta con DJ playeros o el que canta con DJ negro en D-Noise o en DJ era y la industria y por ahí era y después poco a poco la gente fue conociendo a los cantantes ahora tú ni te enteras de quién es el DJ ¿sí? ¿es buscar los créditos? si no es por Spotify ya ni los pautas sí a veces la pauta ni se entiende y tú dices ya chequen habrá esa pista que está buena ese beat pero sí ya no es como antes ¿y cómo tú llevas texto a la radio? ¿cómo tú dijiste mira esto lo voy a colar? cuando después de Estereotempo yo sigo trabajando ahí Pacho pero loco por ir como que es una emisora que digo no sonaba en reggaetón era de señora este si era de de doñita bueno pero Estereotempo en ese tiempo también estaba bien pegada estaba pegada me imagino de 25-34 yo creo que hasta muchos jóvenes la oía porque era embalada era embalada también ese tiempo era en reggaetón también pega y entonces cuando había un programa ya había ya asistía al programa de rap de reggaetón en la emisora en y 96 y 96 existía pero en ese momento iban a hacer unos cambios y me meten a mí la cosa es que yo le di un giro completo porque pasaban cosas al programa como que yo dije no esto va a ser reggaetón full esto es vamos a hacer reggaetón o sea voy a hacer un show full porque se llamaba rap en reggae a veces sonaban rápido pero es que en verdad ahora mismo el fuerte reggaetón y esa fue la visión y ahí fue que empezaron a conocerme o sea en verdad mi momento fue ese de ese chamaco de ahí explotó de ese show y era un show nada más no era programación completa no no era los sábados los sábados por la noche era como el coyote de show antes de sí exacto después yo le cambié el coyote de show pero se llamaba rap en reggaetón 6 se llamaba el show con el coyote con el coyote ahí fue que seguía explotando inclusive a ellos fueron los primeros que yo les dije mano porque no hacemos esta emisora 24 horas de reggaetón que suena un poco de hip hop pero que sea de reggaetón y ahí entonces venden la emisora porque en verdad el show estaba bien pegado los sábados tú te acuerdas del puente dos hermanos acá en puerto rico que se alineaban los carros ahí es que verdad como que ahí es que me doy a conocer porque la gente los sábados iba ahí y tú veías la fila de los carros todos oyendo el mismo show escuchando el programa porque era lo único un bando barato sí me veo allí escuchando música gratis exacto escuchando música gratis a todo volumen los carros y todo el mundo oía eso la fila tú veías la fila de todo el mundo oyendo el show y ahí es que me doy a conocer para que tú veas como no fue obvio fue que me fui viral pero ahí en esa área no es que lo era en esos tiempos entonces explotó explotó te digo y en otras partes del país pero ahí era como que el fuerte y ahí es que yo empiezo a decir todo el mundo te está escuchando ahí me llamaban estamos escuchando y todo el mundo y yo dije rayos inclusive salen los ratings la emisora no hacía mucho rating porque no tenía mucha audiencia durante la semana algunos horarios y eso explotó y dicen pero y que hay sábado en la noche mucha gente dice pero y que hay sábado en la noche que tiene tanta audiencia y ahí pues como que exploté ahí fue que me me fui conociendo más nadie estaba haciendo estaba tocando reggaetón no en ese entonces había salido Cosmos Cosmos pero Cosmos era un top 40 ellos usaron el gimmick de meter reggaetón pero ellos no eran una emisora de reggaetón ellos tocaban rock ellos tocaban pero ellos llegaron a tener hasta merengue tú no estuviste siempre en un programa que tenía Cosmos no no yo siempre estuve porque los lunes recuerdo que daban uno de rock y los martes daban uno de si de reggaetón lo que pasa era que por eso es que me pego porque los sábados que era el día fuerte no sé por qué ellos no movieron ese chopo a los sábados pues por eso me pego porque la gente salía a weekend y los que están en la calle y las discotecas underground de reggaetón estaban empezando a pegarse y como hablábamos la calle ya se sentía mira vamos a encontrarnos en este puesto de garaje o vamos en el puente de dos hermanos o vamos para oír reggaetón porque realmente como tú dices un jangueo barato y de ahí pero realmente no existía emisora de reggaetón como daba reggaetón pero pero igual ponía salsa merengue igual la emisora yo estaba en y 96 fuera de mi horario lo demás era salsa merengue si acaso uno que otro reggaetón y luego pues es que ahí se me ocurre pues hay que hacer una emisora 24 horas de reggaetón y ahí pues luego nace el concepto mix o sea que tú brincaste de ahí de ahí 96 realmente lo compraron este le botaron para el carajo si ya yo estaba realmente votaron a todo el mundo esa historia está bien votaron votaron a quién no votaron a quién no votaron realmente votaron a todo el mundo esto es serio dejaron a una sola persona a una muchacha a dos muchachas que ayudaban con lo que es tráfico que son los anuncios y había como 30 personas dos personas y me dejaron a mí por las noches y yo dije ya que cosa más rara entonces me entero porque me lo dice una de las muchachas porque yo pensé que a mí también me habían votado te odiaba a todo el mundo cabrón de todos los que votaron las muchachas me llaman y una de ellas me dice mira este para que sepa tú sigues yo sigo votaron a todo el mundo sí tienes que venir hoy por la noche ¿y quién me va a abrir la puerta si hay uno y nadie? así mismo yo le digo pero y me dice mira inclusive me dejaron las llaves debajo de una mata una cosa tipo serie tipo película ¿dónde fue eso? que todavía no seguro está allí en I96 ¿dónde era esa emisora? en Fajardo frente al Hotel Conquistador en esa época debe estar allí todavía yo te save y la ponía yo otra vez para que cogerla al otro día entonces yo llego fue bien raro es una cosa de esas que te pasa que tú dices hermano tienes que pasarnos a todos de diferente forma cuando yo llego porque acuérdate yo estoy acostumbrado a llegar allí estaba un montón de gente la emisora el locutor el que limpia es una estación de radio hay mucha gente el primer día que voy no hay nadie estoy yo porque las muchachas ya se iban a las 5 de la tarde y el cubo con el mapa te toca yo pensé eso yo dije ya a mí me hubieran este vi un ¿cómo se llama? lo de limpiar cristales ah el Willy ¿será que hay que limpiarlo? porque la puerta era cristal cuando llego hermano me chocó porque no había nadie porque las muchachas se fueron a las 5 de la tarde yo llegué como a las 6 y yo entraba a las 7 pero llegué un poquito antes para ver si la llave estaba allí yo estaba como no había nadie a las 12 de la noche acabé el turno cerré la puerta yo mismo cerré tu voz está bien raro la puse ahí otra vez bien cabrón fue bien raro fue bien raro fue bien raro inclusive no había más nadie más que esas dos muchachas me dejaban el cheque allí fue una cosa bien rara hasta que después se vieron el último por debajo de la puerta sí y así mismo fue fue como que me lo dejaban allí y después debajo de la llave debajo de la llave debajo de la llave debajo de la llave mojado mojado el cheque mojado lleno de tierra porque era un tiesto de una mata y la cosa fue que luego de eso pues ellos deciden este que van a cambiar el formato que no saben todavía lo que van a hacer y me dice mira no por ahora no necesitamos tú el por ahora tú sabes que viene yo te llamo cualquier cosa sí sí yo te llamo no nos llames yo te llamo entonces ahí yo dije no no esto como que no es seguro y ahí pues me muevo hasta que se me dio la oportunidad y creé ahí el concepto ese de mix 107 tú decías es que ya debe haber una emisora de reggaetón es que si no me va a seguir pasando pero esa emisora que era ellos retransmitían en aquel entonces sí ellos retransmitían en aquel entonces el canal de video o la TCB TCB sí y ellos lo que hacían era retransmitir el canal de video un par de veces que me tiraron el número ahí sí eso está bien devastador papi no paraba el teléfono de sonar por 48 horas o sea si tú ponías el número de alguien ahí en la pantalla del canal de video eso lo veía todo el mundo todo el mundo era bien raro eso era chico pa chico tengo carro chico pa chico pasivo pasivo de verdad chico pasivo sí eso estuvo bien pegado y ellos retransmitían ese sin obvio sin el cintillo sin el cintillo de la llamada pero ellos retransmitían el canal de los videos y ellos digo mano pero esta emisora tiene potencial tiene una buena frecuencia y le presento al dueño en aquel entonces en paz descanse murió Pichín Román y le presento yo pensé que me iba a decir que no de la entrada y me iba a decir que no pero yo voy claro que es un balda sí fui para allá le dije hasta el nombre Mix Mix 107 seríamos un líder no hay un concepto de reggaetón y le gustó yo mismo me quedé como cuando tú piensas que te vas a decir que no de eso yo soy un tipo bien para todo yo siempre voy bien positivo y si no se da pues busco la vuelta a ver como la reggaetón yo tenía el plan B me entiendes y yo estaba voy a decir que no déjame darle unos días para otra reunión me dijo que sí y me quedé como unos segundos frisado mirándolo fijo y ahora yo tenía planificado yo tenía planificado lo único que me dijo mira si no funciona en unos meses la voy a hacer de salsa y yo le dije ahí aprovecho y le dije si no funciona ¿en qué año fue esto? eso fue 2000-2001 de salsa para aquellos tiempos sí sí y me dijo si no la voy a hacer de salsa tremenda idea ¿sabes? la salsa venía bajando no no pero era de convertirla porque en ese entonces solamente estaba Z93 prácticamente era como para hacer Salsoul sí pero Salsoul tenía muchos programas y era como para hacer competir con Z musical la cosa fue que yo le dije que si no se daba en 3-4 meses la emisora mix no estaba pegada no tenía response yo la iba a programar y me dijo eso me gusta y me dio la mano me comprometí pero los 3-4 meses él mismo me dijo no esta emisora está bien pegada él iba a los puestos de gasolina me acuerdo que él mismo me lo contó y lo cogí era mix y alguien le dijo ¿usted es bueno de mix? y él dijo sí yo soy la mejor emisora y él dijo no esto es un palo en Corozal lo que escuchábamos en Corozal siempre se escucha mucho la X por la señal en transporte por la frecuencia claro pero mix estaba rompiendo para ese momento pero durísimo si tú la agachaba quédate ahí no te muevas no te muevas porque la vas a perder no llegaba allá sí sí a algunos sitios y mano fue un palo y fue de esos proyectos que como que me los disfruté en el sentido digo sigo en mix en 127 pero quiero decir en ese momento porque era como que un sueño que se hizo realidad y yo decía mano pero como no hiciste una emisora de reggaetón no me tenía coherencia inclusive en esa época en el 99 2000 fue la época que la radio por alguna razón y los medios decidieron quitarle el reggaetón todo no existía 99 2000 verdad que sí sí eso fue eso fue un momento que inclusive los productores los artistas todos nos hablábamos y decían ¿qué está pasando? bueno el mismo reggaetón empezó a cambiar el mismo reggaetón empezó a cambiar y como que el reggaetón no era reggaetón por eso porque no existía la radio dejó de sonarlo la televisión no quería entrevistar a nadie y en los medios de prensa una locura la calle también estaban sonando mucho los raves la música drum and bass se pegó también bien brutal para ese tiempo y ahí estaba Verda González para ese tiempo también sí ahí fue que pasó también un poco antes había pasado la situación pero fue algo hasta que vino reggaetón sex no lo primero fue Stacey Reggae Stacey Reggae cuando salió eso que ahí pues yo empiezo a ponerle eso medita me acuerdo Goldie y Nelson meditaron o sea que eso hablaba malo este obvio tenía unas versiones en inglés con reggaetón pero había unas partes que eran en era todo malo y bien malo y sucio era underground explícito y esa de las cosas fue de los primeros que empezó a pegarse entonces el programa fue como un oxígeno Dishow antes de empezar un poco antes Mix Dishow ahí fue como un oxígeno porque la gente volvió como reggaetón los mismos artistas la calle pero si hubo como un año yo creo que casi dos años que ni medio ni prensa nada ahí se purificó porque un montón de exponentes no pudieron continuar no pudieron continuar y se quitaron menos Yankee menos Yankee no Yankee varios Tito Héctor que venían ahí pero realmente de esas cepas pues Yankee era el más que tú sabes que estaba ahí pero si muchos artistas como tú dices es cierto no aguantaron el empujo y dónde vamos a sonar qué va a pasar nadie nos quiere entrevistar nadie quiere hablar fue un momento como negro dentro de y es verdad ahí es que empezaron los Rakimiken Wild y los Divinos no 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 eso fue más adelante ahí pues luego empieza a explotar este no ahí ya empiezan un poco después de entrar más adelante pues Tego Wisin Yandel Don Omar esas cepas empiezan a pegarse después de esos dos años no tuvieron que ajustar el contenido y no realmente el reggaetón la música urbana siempre ha tenido su padrón es que después cuando salió este así reito esta cosa como que se volvió a pegar y sonaba y era súper crudo de hecho ahí tenían este a Simeon el Bárbaro era que se llamaba los tapes ya no me acuerdo si si el le ponían este sampleo de eso que decía puta maricona ah si 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 no estás metida coño claro y de ahí ese era el nombre del tipo yo creo que así se llamaba bueno esa voz era de este no eso era de de un tipo era un tipo de yo creo que no se sabe de quien si bueno si es como era como de un tipo que había hecho música de color freestyle que se le llamaban antes de la época de los 80 y 90 antes de cantar salsa si ese freestyle cantaba mar canton y cantaba la india también pues era un tipo que cantaba que había hecho y ellos los ampliaron lo mezclaron lo mezclaron eso igual la muchacha pues no fue una muchacha de verdad que lo hizo te acuerdas que era que el tipo decía que ya que ya puta maricona donde están metidos exacto y después puta tan 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 puta tan 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 exacto pero después la muchacha si era una muchacha real que hizo las voces es así fue al estudio la grabó hizo las voces como contestándole al tipo esa si era eso estuvo bien cabrón ese si yo lo tengo por algún lado en casa después vino lo que tu dijiste no podías escucharla con tus pais yo tenía que esperar que mi maíz se fuera de casa para darle bien duro porque si no no se puede si tratas de buscarla como que no la encuentras si no sé y no están en las plataformas no están no porque hay canciones acuérdate que eso fue como un mix mix lo pasa que se pegó tanto que salió por ahí pero en múltiples versiones verdad con samples de la música si pero realmente el original original es eso con un par de mixes de canciones como americanas con reggaetón porque era como algo para la discoteca con eso puesto preso hoy día puta por la escuela donde está metida pero eso fue lo que tu dices ahí cogió el fuego y se prendió otra vez el oxígeno otra vez allá yo estoy los sábados ahí yo empiezo a sonar eso con dos o tres canciones de reggaetón que ya estaban empezando a sonar y como que vuelve otra vez ahí se activa reggaetón sex y vienen pasando otras cosas ahí entonces viene la cepa esta que luego entra Wichy Ander como dije Pego los francodiradores pegaron un pasatiempo también ahí empieza entonces Liti Polaco yo estuve escuchando Mundo Frío papi de verdad que esos discos hoy en día ganarían premios claro pero la producción era demasiado las letras son unas producciones Mundo Frío ¿cuáles eran los otros? bueno ellos tenían masacre masacre musical no masacre musical de la guitarra no era este como masacre de MC como que ellos liquidaban a todo el mundo porque en realidad Liti Polaco eran demasiado y es cierto ahí estoy contigo como no nos daban tú sabes no le prestaban atención pero muchos de estos álbums además de ellos hay otros cuantos más el mismo Eddie y otros que hicieron música era para ganar el premio Billboard Grammy el terrorista el terrorista está muy duro igual inclusive el primer Billboard se lo gana Estoritito y realmente pues fue bueno pero a mi más a ver nos chocó porque cuando Estoritito se ganan el Billboard eran el break comercial eso nunca lo transmitieron entonces me llaman y me dicen mira Estoritito es el Billboard pero como déjame ponerlo para ver si lo retransmiten no no ya pasó ellos no respetaban no no nos pasó y inclusive nosotros después hicimos como que una bienvenida Estoritito por el premio porque estábamos todos emocionados pero a la misma vez decíamos wow lo fueron a esperar en el aeropuerto si supiera si supiera una pico no hay para mucho si supiera que fue algo fue algo random en el estacionamiento de Irán Bison y llegó un montón de gente así obvio eran Estorititos o sea la gente decía voy para allá van a cantar y realmente era recibir el premio pero uno decía está brutal pues después todos decimos wow mano en el break comercial dijeron Estoritito ganaré el Billboard y ellos se pararon solamente ellos los vieron y cuando porque a mi me llaman y digo pues eso lo van a transmitir ahora no en el break comercial y ya se acabó así fue eso fue el inicio y ellos no se grabaron ellos creo que hay votos de esas normales pero está brutal coño come de come coño de ti se pegaron como están los controles como es que se llaman lo que hacen las promos que hacen en radio con la música de Nintendo ah eso fue un jingle los jingle eso se pegaban si los jingle fueron épicos ese que tu dices el de Eddie el de Didi con el es que Eddie demasiado talentoso demasiado creativo me dice yo tengo una idea tu verás con la pista de Mario Bros de Nintendo y como en Japón no lo iban a hacer en ese entonces no es lo mismo tú sabes eso no es como ahora que va el derecho de una de una entonces lo subiste y yo le digo me encanta eso vamos a hacerle como si fuera un video al jingle y hablo con el flaco Figueroa así que le hacía los videos y lo hicimos hicimos el video del jingle eso era un monopolio tú en la radio aquel en los videos el otro en la revista exacto controlaban el canal de video y la radio bailo party y yankee pero si es verdad y de ahí nacieron los jingle obvio después pues evolucionaron los Wilson y Yandel que se yo todos los que hicieron jingle Plan B Zion y Lennon después pero realmente si eso fue como que habían ya unos jingle pero ese fue como el que abrió la puerta el de Didi fue como el que todo el mundo hizo wow mano que duro y como que se activaron a hacer mejores jingle me entiendes como que mira esto es el show este es el que nos representa todavía en ese entonces Mix no existía yo estaba en la transición de presentar Mix yo estaba en en la emisora 107.7 por eso Edith si tú lo oyes dice escucha a Coyote 107.7 no dice Mix no dice Mix no existía Mix todavía fue que eso pasó un poco antes de cuando yo presento Mix al dueño oye yo recuerdo que por ese tiempo todos los temas mencionaban a Coyote en algún lado todos en algún momento mencionaban a Coyote eso era tú los obligabas para poder sonar en Mix o como era eso es como los emojis después de Gito de hoy día que tú le comentas obligatorios si tú supieras si tú supieras que a lo mejor en esta época te voy a ser bien honesto a lo mejor en esta época pues lo hubiera hecho así inclusive hasta los jingle yo decía mira algo como Pachó pero ellos eran los que montaban el jingle tipo canción si no no te suena mamabicho ahora sí lo hubiera hecho así te soy honesto aquel momento nunca lo vi así y de momento Coyote va que si en el disco que se yo Don Omar o Wisin y Yandel en ese momento no lo vi así lo veía como que va soy parte del género pero no te niego que hoy en día si fuera así decían mira Fularo hey la pauta Coyote claro porque ahora lo vemos diferente business tipo más negocio aquel entonces se veía así pero era más como que todos estábamos en el mismo me entienden en el mismo ote todos nos veíamos por eso me mencionaban a mí y por eso antes lo que estábamos hablando ahorita que los DJ tú sabías quién era el DJ porque era parte de la esencia mencionar al DJ DJ Nelson me entiendes los DJs al principio lo mismo Looney Tunes Looney Tunes ¿cuánto tú no recuerdas las canciones de Looney Tunes? tú sabías que eran de ellos antes también era como que era un sonido lo que pasa los DJs tenés que mencionarlos sí o sí porque representaban algo pero le daba le daba una identidad a la pendeja porque él escuchaba a ti el DJ Blas bien cabrón las burbujitas como sea las burbujitas ahora meten de todo el mundo ¿verdad? todo el mundo escribe produce no, y que también ha cambiado esto todo es tan rápido que inclusive muchas canciones tú las ves las escuchas son más cortas para que la plataforma porque tú sabes que ahora todo es una estrategia sí, porque cambió tanto es lo que estaba hablando ahorita por eso cuando hablamos de gates mencionaba las canciones no había una estrategia de decir mencióname porque antes era diferente antes no medías el tiempo de cuánto va a durar la canción si menciona a Coyotes si menciona a Looney Tunes no, mencionaban a a tipos calle exacto a la gente de la calle el que estuviese en el estudio ese día se llevaba un chabrao olvídate yo ahí Junito por ahí llegó Escalito exacto llegó Junito Junito ¿tú estás ahí? Junito ¿entiendes? pues hoy en día no hoy en día no que hay que cortar la canción no, ahora para lo único que te llaman es para pedirte el número de Molusco de Molusco supiera que no, me llaman para hablarme mal de él a dar que a a dar que a a darme que a es raro ese es el problema que como tienes un programa con él entonces te asocian que eres parte del corrido de la producción no, y es raro porque tú sabes que he tenido compañeros friendly Mario Villay el mismo valiente que son gente como que la gente los quiere pero al Molusco ah, el segundo cabrón o sea, era como que como que solo te escriben para qué entonces Coyote obviamente Coyote conoce al género y el género lo conoce a él y entonces el enlace a Molusco es el puente es el puente a Coyote todo el mundo lo quiere a Coyote y a Molusco todo el mundo lo odia en el género o sea debe ser un problema y pasa tú sabes que eso que dices de la música yo hice un tema hace como dos años ya yo creo ya el de no le baje con Farruko y Tito y para que tú veas cómo es la diferencia entonces cuando hago esa canción yo he pompeado y Eric Eric Dewars me dice hay que cortarla para las plataformas y me explica el concepto que más o menos no lo sabía pero no estaba muy claro con me dice no soy yo dije y a raro te voy a cortar el parte del coro por lo que estábamos hablando ahorita porque tú crees que yo vaya cabrón y yo me dice pues esto cambió me pongo el coro tres veces ya y la canción realmente y tenía razón funcionó la canción funcionó pero yo dije brother raro está pegado por eso porque es coro y gemidos y ya dos minutos dos dos quince y ya bueno búscate las canciones de jay balbi de baboni el mismo raro muchas diría hay unas que duran más pero búscate muchas de las hits de ellos el efecto del efecto de baboni por usarlo de ejemplo o me porto bonito eso dura dos y pico raro que se yo cúrame de raro por decir dura dos minutos influye también que al ser tan corta tú le das para escucharlo otra vez ¿entiendes? y la escuchas muchas veces cobras muchas veces ¿entiendes? por ahí va la cosa de las plataformas y ahí es lo que me topé con eso fue una ese tema yo sé que yo creo que hace no como tres años o más y fue una de las que yo aprendí que dije esto de las plataformas está chévere pero no es como antes lo que estábamos hablando ahorita tú creabas y lo hacías y si yo quería mencionar a Valiente pues lo mencionaba hoy en día no no hay que cortarle esa parte pero es que él estuvo conmigo la fusión corta cabrón él abrió la puerta en el estudio ese día dale la clase por Instagram trajo el Uber Eats el puer que prendió el aire condicionado en el estudio él enroló tres filings tres filings pero fue así es así pero es parte del cambio ustedes lo están viviendo también con las cosas con el mundo digital ¿qué tú piensas hablar de la música mano con esto? porque para mí la música es como que inservible no, desechable es que dos semanas y ya para afuera la música aunque yo la comparo y piénsalo con las series de hoy en día no te das cuenta que las series Netflix sea la plataforma que sea Disney la plataforma que tú quieras buscar vamos a usar la Netflix que es de la más conocida pero la que tú quieras Hulu HBO Max hay un montón de series y tú dices esas series o sea ya son pocos son pocos los Stranger Things o son un poco las series que pegan Breaking Bad Breaking Bad por eso tú podemos mencionar como 10 pero ahí en fuera hay un montón de series que pasan como que como tú dirías desechable y para nuestra época las series todo el mundo las veía las mismas Soprano tú hablas de las series de antes Sean The City tú hablas de las series de antes y la gente la reconoce rápido yo te puedo mencionar 5 series y tú no sabes por ejemplo una que yo vi hace poco que casi nadie la conoce Manifest y es dura Manifest de un avión que se perdió y esa casi nadie la conoce hay mucha gente que no conoce un montón fuera de los Stranger Things la de los Dragones House of Dragon exacto House of Dragon y la anterior eso fue el Come se escuchó bien se escuchó el inglés como no le de carol hace mucho gusto de colegio respetas yo sorprendo yo sorprendo a veces Francisco volvió pero si y tú te das cuenta que la música está igual y es lo que volvemos para atrás y es lo que empezamos la conversación las plataformas el que hay que ser rápido la serie es como que esta es esa serie esta es esa serie y a veces tú ves series con actores duros y tú dices esa serie no tuvo fuerza no tuvo relevancia esta cabrón en la música trabajar que se yo seis meses cuando sale un disco tres meses seis meses el adiós está tirando dos semanas el adiós está haciendo una cada tres meses para tú tirar algo que suene dos semanas una semana esta cabrón esta duro esta duro mira va a poner ya tiene que soltar otro disco yo estoy ya yo no me acuerdo pero no va a trabajar este año gracias a Dios lo estamos viendo todos los días todos los días salen noticias de él todos los días claro pero si el tipo ok no voy a trabajar ¿qué voy a hacer? ah me voy a ser novio de una caldacha claro que ya está voy a traer a Puerto Rico exacto yo no voy a cantar voy a ser a la lucha libre da mira el programa de como es de carpool cariocchi voy a cantar ahí porque ya que no quiero cantar el show no lo he visto no lo he visto y sé que es malo fíjate vi un cantito y está chévere a mí me gustó pero está cool esa cuestión de gusto pero es lo que hablamos no la serie y todo lo que es el mundo digital como todo tiene que ser tan rápido hay muchas cosas que como tú dices desechables no son relevantes ¿sabes? y funciona cuando te digo algo por ejemplo ese mismo tema a lo mejor yo le he dicho hay gente que sí me ha dicho ah sí yo sé cuál es esa canción que dice un Faro Huitito pero un montón de gente me dice nunca la escuché y tiene 50 millones de views en YouTube el video y tiene números y todo y sí y sé que funcionó pero un montón de gente me dice ay nunca lo oigo yo está chévere que nunca lo oí y ahora las carreras entonces tú dices hermano antes a lo mejor todo el mundo me decía ya lo que pasa lo que hoy eso que ustedes hicieron con Titi y Farruko hoy en día es otro tema más pero mira la ironía mira la ironía y las carreras de los chamacos van a ser cada vez más cortas cada vez más cortas y solamente van a trascender los que se queden en esa pelea y trabajen duro y entonces es más complicado trabajar duro entonces la medida de ahora para los artistas cada vez más complicado porque es más caro o sea porque ya tú también tienes el mercado latino no puede ser un video de 5 mil pesos no porque también estás compitiendo con el americano aunque tú no quieras no tan solo Barboni Karol G Raúl Alejandro el mismo Anuel todos están también compitiendo con el mundo americano ahora todos los veos se te cuelan para allá como si nada antes había una barrera bien fuerte bueno antes todo el mundo miraba para allá ahora ellos están mirando para acá exactamente pero es lo que hablamos sí y no sé si esa es la palabra correcta es desechable pero si es que es tan rápido que Manu habla claro tú escuchas Anuel sacó 33 canciones tú las escuchaste completas nos quedamos en las 6 yo no lo he escuchado yo no te puedo decir tres temas de ese disco pero está bien a lo mejor nosotros cuatro no conocemos una que otra pero hay un público grande que sí bueno los chamaquitos que son los que tienen todo el día para gastar como ejemplo Anuel Anuel hace unos números increíbles y tú dices diálogo pero es que yo no oigo tanto las canciones pero tiene un público un fan que va a Spotify o va a por Music o va a YouTube es una locura pero realmente no se siente como antes como cuando Wichy Ander vamos a ponerlos de ejemplo Rakata o Tego Calderón que eso todo el mundo lo cantaba en todos lados imagínate hoy en día con Spotify o con Apple Music o con YouTube a eso iba a eso iba tú mira la ironía de que tenemos una música ahora que decimos que es desechable y se hacen millonarios con un tema y para esos tiempos unas canciones que trascendían generaciones y quizá el tipo cobró 5 mil pesos por ese tema o sea esos destacaron un tema que es un himno lo de Don lo de Don que cobró bien poquito por los la de Don Dale que él comió él cobró fue un poco bueno muchas de esas canciones fue en World for Hire Dale Don Dale es una de ellas es de MVP y te puedo contar muchas canciones las de Yankee de Playero nunca no son de él o sea inclusive no son de DJ Playero son de la disquera de aquel entonces BM Records y así hay un montón de música porque eran otros negocios y hoy en día pues lo que le llaman en otro momento sí el máster de la canción por eso tú ves que volvemos ¿no puede explicar qué es el máster? porque yo sé que hay mucha gente que habla de máster y no comprende el máster es como déjame ver cómo lo explico la copia original ¿no? no, no el máster es como que tú tienes la casa tú la alquilas pero la casa es tuya ahí es que está el valor tú la alquilas haces Airbnb y a lo mejor hay una persona Airbnb gana dinero seguro que gana dinero y vamos a ponerle que tú tengas otra persona que alquila la casa también gana dinero pero tú eres el dueño de la casa esa propiedad es tuya por ejemplo tú eres Spotify tú la distribuyes y tú me das un por ciento este sí o Spotify o el que sea lo que pasa es que el máster es el dueño de la canción estamos los cuatro en la canción ¿verdad? sí, sí voy a poner la canción es mía ustedes ganan dinero pero a la larga la canción es mía y si yo voy a usar un sample tuyo me tienes que pagar a mí te tengo que pagar a ti no a maceta no, no, no exacto no a ustedes tres eso es lo que pasa por eso usé el ejemplo de la casa la casa es tuya tú eres el dueño de la casa puede ser este Airbnb o la plataforma que sea pero al fin y al cabo la casa es tuya y tú haces lo que tú quieras con la casa porque ahí tú vas a seguir generando de esa casa y Coyote es un tema y tú usa mira esto Coyote tiene un tema y le hacen el remix al tema es doble máster para Coyote sí, exacto y porque hay artistas vendiendo los másteres ahora que se está volviendo esta cosa de artistas vendiendo sus másteres porque deja mucho dinero porque acuérdate que tú hiciste vamos a ponerle que vamos a usar vamos a usar a Justin Bieber ¿verdad? que es más reciente porque son varios son varios Ponsi también lo vendió pero cualquiera de ellos el que tú quieras vamos a ponerla porque en el de Fonsi no sé cuántos millones fue hablan de 100 millones inclusive Tiny Tiny fue Tiny va a ser unos números ridículos también eso es bien raro gracias a Despacito gracias a quién a Yankee otra vez pudiera ser pero pues el tipo de Fonjo pero la cosa es volviendo a eso en el caso de Justin Justin Bieber vamos a usarlo a él de ejemplo que fue el más público pues se ganó se vendió en 200 millones antes él cuenta desde el día cero que él empezó a hacer la primera canción hasta el 2021 año 22 año 23 todo lo que él saque pues no cuenta pero vamos a contar de cero al 2021 vendió en 200 millones ya ahí una vez él termina el negocio pues él no cobra más de esas canciones pero él ya tuvo que haber hecho no cobra nada ni compositor ni no no pero que pasa ya él tuvo que haber ganado de esas canciones como eso mismo como 200 millones así que no lo está vendiendo a 12 millones se ganó 200 millones ahora ya se había gastado 200 millones más los 200 millones ahí voy más los tours sabe que el tipo generó millones de dólares por por eso entonces pues él dice yo quiero mi dinero ahora puede ser que él tenga hay veces que venden los máster y se quedan a veces si pasa que se quedan con un por ciento pequeño pero se quedan hay otros que los venden completo el caso de Justin Bieber no sé si se quedó con un por ciento dos por ciento tres por ciento hasta un por ciento es brutal buenísimo que a veces lo hacen así le dicen no dame un por ciento o dos por ciento y con eso pues ya le pagan a la casa claro con los 200 millones más eso tienes por ahí y lo que tenías antes porque él no era pelado por eso entiendes entonces por eso es que dicen pero ¿y por qué los venden? porque es un negocio y entonces lo importante es el tema que él saque hoy no les pertenece a él no ya no entiendes los discos que él saque ese negocio terminó exacto ese negocio era hasta 2021 2022 hizo unas canciones o ahora 2023 que debe estar haciendo unas nuevas cuando las saques son de mira cuando te metían esos líos de las tiraderas de esta gente ya los que me metían estos tipos el revolú este que hubo con te eso pasó de verdad lo de tempo entrando al estudio sí sí pasó ¿con quién fue? con máster con máster sí con máster este sí fue complicadito ese fue uno de muchos mira que está tempo allá afuera tocando la puerta y los enemigos aquí ¿cómo fue eso? no realmente el tempo estaba en entrevista conmigo ah ok entrevista con conmigo y entonces pues sí entró máster el show este pues estaba en guerra realmente era bien yo a veces oigo no eso es como la lucha libre muchachos hoy en día es bien friendly el género es bien más suave más light es la realidad no aquella época era bien tensa si no hoy en día cool pero acá entonces era bien tenso era bien tenso que había unos corillos que corrían para una calle los otros no no era tenso era tenso real o sea o sea pelear en una estación de radio en plena entrevista o sea está duro ahí entra la fcc y todo sí sí entra la fcc ¿cómo fue eso? dame un break este collo no realmente realmente entonces mi relación con ambos que es lo difícil también es como que peleen dos panas tuyos porque mi relación con máster Joe y con tempo en ese entonces todavía o sea era muy yo estaba como que diátre hermano ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? como que dos panas tuyos estos dos empiezan a pelear y tú ahí te quedes como que párate aquí mismo en medio del podcast bueno pasa seguramente seguiríamos este nos deja cuidado con las cámaras cuidado aquí dentro el problema es que no exacto el problema era que yo pensaba eso también porque era pelear de verdad y los equipos no y tú dices si se dan par de puños no hay problema pero el problema es que peguen a sacar pistola a estos otros locos que andan con ellos lo bueno lo bueno fue que los los otros que estaban con cada uno de ellos pues entraron a hacer como que a calmar la cosa y hacer la paz te vieron y dijeron es el coyote bueno no realmente fue que vieron la situación dijeron están en la emisora de radio esto se va a poner feo no es que estamos en la calle no es que estamos ¿me entiendes? estamos en y como que los dos bandos pensaron y se pararon rápido o sea se pararon y se calmó la situación fue complicada llega a ser con uno de los corillos de ahora se traen a tiro dentro de más horas y se formó ese boludo los pastores con un tiro hasta coyotes lo te imagines yo cojo por ahí y mexicano mexicano también una historia mexicano también una vez lo lo arrestaron en pleno chau esa historia esa estaba dura el tipo estaba prófugo en ese programa volvemos a lo mismo el programa estaba bien pegado que era el que estábamos hablando ahorita de I96 y entonces yo creo que era Rey Pirín estaba Richindas House también no me hablo quien más y como que le decían mira amigo yo creo que ya debemos irnos porque ahorita lo están oyendo mucha gente no no vamos a terminar la entrevista y me voy a lo que dijo voy a terminar la entrevista rodearon la emisora llegaron guardia policía te acuerdas aquel entonces estaban en la cuagua eran como las monteras era para aprovechar en el último concierto en la si y Cheche Bro rodearon la emisora y se lo arrestaron allí desde ese día no quiso saber más de ti no 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 cada vez que escuchas un radio con coyotes lo arrestan allá después que lo después que lo después que lo fiaron le hicimos otra entrevista después escondido pero lo hicimos si Flow Snowden no la que le hicieron a a Nieto el machetero a Finiberto a Finiberto a Finiberto yolanda velejarse de ahí que después los federales le tiraron para allá donde estaba y le hizo buche claro porque tú tienes tu derecho libertad de prensa libertad de prensa no puede revelar la fuente no pero realmente después algún día me llamó mira sigo teniendo problemas con la justicia vamos a hacer la parte grabar bueno lo tuvo hasta los últimos días lamentablemente si 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 mira yo recuerdo cuando yo soy de llevado de ponce yo recuerdo cuando tú paralizabas el tuque bueno la gente que venía de Peñuelas te odiaba con cojones sabes de los dos lados porque se paralizaba cabrón se paralizaba era la justa si hermano si ese si el choc de la justa era una bestialidad en ese entonces estaba el alcalde como es este Churumba y el mismo con la policía estimó que había más de 100 mil personas en ese cuarto de milla del tuque ese también fue un evento también se fue bien tenso había gente hasta en el agua verdad si bro no eso fue bien la gente acampó ese weekend acampó real en el área de la playa el tuque fue fue nuestro gusto nuestro gusto los personajes imagina yo tenía ese el padre el daddy yankee don Omar tenso también todo el mundo en su pic todo el mundo midiendo fuerza porque es la verdad todos estaban midiendo fuerza tenía a Héctor el father que no era fácil tú tienes un yankee pegado también duro en ese momento don Omar todos los artistas o sea fue complicado era tenso si estaba duro el show no pasó ninguna situación pero porque yo dije ya don Omar cuando subí a tarima en una aquí hay demasiados de gente si realmente yo dije mira esto va a haber y el nombre de coyote está en la promo del show exacto no yo dije esto es un show aquí se pueden meter mi plan era aquí se meten 30 mil personas esto va a estar duro como tipo de show de la feria 30 mil yo pensaba hasta ahí no pensaba en la feria metían 30 mil normal yo fui a varios pero cuando yo seguía llegando gente cuando yo era estudiante si era la gente de esa área más todos los estudiantes de PR llegando allí fue fuerte fueron dos años del tuque y después el tuque prácticamente como que la competencia mía en aquel entonces como que se quiso quitar con el tuque era reggaeton 94 yo estaba en mix en mix y entonces ellos vinieron y consiguieron y le dieron un billete a la gente del tuque en aquel entonces los que estaban en la agencia eso fue topi obligado pues mira si fue topi son movidas malignas son movidas malignas fue topi fue topi él me lo acepta después la historia él mismo me contrata es una locura topi topi es que en parte descansa un genio un genio que sabía mucho del marketing y él manda a coger el tuque si lo cogieron cogió exclusividad yo llamó al que montaba al que me montaba todo lo del ajuste y dije papi cogieron el tuque yo necesito ir a un sitio a ese nivel me dijo yo te voy a conseguir la guancha coyote y me consiguió y la guancha usualmente la usaba este cacú si cacú hacía cacho y yo dije diablo me consiguió y me dijo papi acabo de firmar me dijiste que la cogieras yo si este dale cacho y que pasa empiezo yo a mover las masas y a jugar con la percepción de que cacho no te vayas para tuque vete para la guancha vete para la guancha para la guancha que va todo el mundo ellos metieron como dos mil personas yo metí más de treinta mil cuarenta mil personas en la guancha si porque ya estaba la marca y ahí entonces ahí fue que pasó que Héctor lo cuenta me imagino que Rondaun también tuvieron que estar más duro que el de ellos porque ellos estaban empezando en la emisora tenían buenos artistas entonces ellos querían ahí es la famosa historia que cuenta mismo Héctor el padre ahora Héctor delgado de que ellos lo querían exclusivo y él en la reunión se paró y le dijo no yo puedo ir al show de ustedes pero yo voy para el coyote entonces él lleva como ese mensaje y se empieza a regar ya lo que las otras emisoras nos quieren exclusivo pero ya Héctor dijo que va a poner coyote y todo el mundo yo 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 voy para allá a poner coyote y yo sí estaba me acuerdo Residente que estaba arrancando prendido sí estaba prendido en ese momento Don Omar entonces el line-up ese line-up de artista y yo sí eso fue como una como una victoria ajá porque acuérdate que en aquel entonces hasta que te respiraste también a mí lo que pasó fue en aquel entonces sí te voy a contar en aquel entonces no lo que pasa que habían cambios en mix había unos cambios en mix en aquel entonces y y digo no mano qué voy a hacer no no porque es la historia y digo ya che hay unos cambios en mix como que no están contando mucho conmigo no entiendo después del éxito claro habían unos cambios este no estaba ya el dueño por si había otra gente que ya no están en la emisora que estaban como que haciendo unos cambios y como que la cosa fue que yo me voy para top y me lleva para para aquel entonces para era reggaetón para ese tiempo fue y me fui para allá después de ese lío que yo mismo los había hecho quedar mal y él después me lo cuenta me cuenta toda la historia él mismo me contó y ahí pues fue bien gracioso a la misma vez en aquel momento fue tenso pues ellos también tuvieron sus situaciones yo tuve las mías esa fue como que esa yo se la gané pues ellos también habían venido en aquel entonces mix hoy sí pero en aquel entonces mix no era cadena ellos sí eran cadena se oían en todo el país se oían bien cabrón mix tenía unas situaciones hoy en día no hoy en día mix es cadena se oye en internet diferente pero en aquel entonces yo estaba cumpliendo con ese monstruo tú estabas regional y luego me voy para allá y tuve un tiempo allá y obvio y luego vuelvo a mix y ahora pues como hablamos mix ya es cadena es una emisora ya grande pero en aquel entonces no en aquel entonces era solamente área metro cuando tú te moviste a la 94 fue para ese tiempo de revolú del circo que arrancó el circo sí cuando yo yo creo que ese ha sido uno de los cambios más grandes en la radio en Puerto Rico el último gran cambio porque eso descarronó todo el mundo pues mira sí ese año también hay que decirlo Topi en aquel entonces ¿verdad? y la gerencia que estaba en ese entonces también estaba el mismo Víctor Roque había un par de gente empujando pero Topi estaba también Félix Bonet y había varias personas de la gerencia ahí es que se llaman Ganter y Funky ese año y ese mismo año es que ellos hacen la movida para llevarse a Molusco ya tienen a a Bulbu pero Bulbu está ya la tenían ya la tenían pero no estaba establecida como que mira ya dura para hacer un show y ahí es la Bulbu que conocemos ahora de locutora brutal era un personalidad de televisión que le iban a llevar a la radio por su personalidad exactamente y ahí es que me llevan a mí me dicen si llevamos a Coyote y yo cierro el acuerdo entrando eso mismo esa cepa de Ganter y Funky entra Molusco Bulbura mueven con él como que hacen esos cambios mueven a Rocky también para la 9-4 para reggaeton y yo entró en ese momento fue como que un estado de había una promo y todo les recuerdo con lo de Ganter y Funky para donde era que se iban porque yo estuviera en un non-compete como de 6 meses creo que fue lo mejor esos non-compete a veces le benefician al talento porque son unos a veces las empresas lo hacen para aguantarte y darte una pausa y a veces le hacen un descanso también bueno le diste el break de que ellos montaran un monstruo un verdadero circo eso fue lo que pasó con esos non-compete a veces porque le estás diciendo a la persona no, no puede estar en radio le estás dando 6 meses para que ellos monten un show cabrón fue lo que pasó montaron la verdadera movie la verdadera película yo entro en esa cepa y ahí es que me llevan yo entro ahí y me beneficio porque como había esos cambios era pero también que yo estaba en esos movimientos ¿con quién por qué tú fuiste para allá? ¿con Candy? no, no yo primero fui solo no, no, no en principio yo me contrataron a mi solo ahí es que luego ah no, Candy estaba allá en South Soul exacto y ahí es que yo después le digo a Candy mira vamos a hacerle el concepto que quiero hacer el programa que hacía en Mix ahora le voy a llamar La Jungla le gustó el concepto un tiempo conmigo y ahí es que después yo me llevo a Mario ajá ah, Candy llegó a estar en la 940 sí, claro, claro tú conmigo sí, porque Candy fue tu sidekick por el par de años sí, por el par de años o sea que Candy es un tipo sigue en la radio un tipo talentoso y ahí luego que estoy un tiempo con él él también se va luego a la mega y ahí yo me traigo entonces a Mario Mario V.I. ahí pues pasa que la gente conoce más como que La Jungla el concepto más por Coyote y Mario pero realmente sí, el chobal empezó con Coyote y Candy sí, cuando llegó esto estaba en picada eso allí, ¿verdad? y tú lo renunciaste para dejarlo pegado ah, no, no, porque eso fue después de no, porque nos tuvimos en la X y no en la 940 después fue que que Bali se queda conmigo que el plan el plan en verdad era Mario estaba conmigo y queríamos una tercera persona y la persona que pensaba era que mire, si tenemos valiente que esté con nosotros ay, le lo metemos pero pasó que Mario decide irse Mario dice no, no por eso sino porque no no se sentía cómodo y se fue y ahí digo pues mira ya que habíamos pensado entonces en ese momento Mario estaba enchuleteado no, no, lo que pasa es que no estaba no estaba como conforme con el acuerdo ajá entonces yo digo pues voy a hacer la movida esa me gustaría hacerlo de valiente y la empresa dice meter una muchacha y yo está cool vamos a pensar en una pero no pasó estuvo pensando en un par de chicas pero no sé siempre que te hagan alismari siempre que te hagan alismari todo el tiempo no, no, no allí las cosas cogen tiempo debe pasar tres años entiendes no pasó pero no digamos alismari Natalia Rivera es la persona como de muñeta no no, no ahí estuvimos un par de meses y después pues entonces y fue raro porque tú sabes la química de ese coyote y Mario pero que la gente empiece a decir ya lo me gusta me gusta ese concepto con Bali y yo dije si traemos una chica pues yo puedo dar puños con Bali y la chica es la que trae esa pero lo que hablamos nunca llegó no pasó no pasó y se pensó en un par de chicas y se hicieron las recomendaciones y todo pero pues pero no pasó sí claro tomó más tiempo este pero oye y el programa iba bien si iba bien tú buscabas los números estaban bien si los números también no vio la realidad es que es una gran emisora pero pues el proyecto con un poco más de cariño hubiera sido más oye y también que algo que la gente no comprende este Molusco tiene un imperio cuando tú comparas los equipos de trabajo tiene 10 personas allí trabajando con él entonces acá estamos y lo mismo le está pasando a Joey ahora Joey está con las dos nenas más el primo lo ha ayudado el cuñado cuando tú vienes el que lo lleva al baño cuando tú vienes a ver papi tú tienes alguien que está en redes allá con Molusco a pesar de que sí Molusco tiene un buen talento con su corío trabajando tú dices coño tampoco están en igualdad de competencia y parte de lo que yo he dicho siempre que a Molusco le beneficia por la tarde es que es eso que él tiene un cojón de gente trabajando con él también en ese entonces desde que ella estaba con Mario aunque la pareja de Mario y yo es fuerte pero ya había que tener una tercera y una cuarta persona porque volvemos a lo de ahorita de lo digital esto ha cambiado el modelo cambió los morning show y los programas de la tarde ya no puede ser de dos personas no hay forma tiene que haber tres y hasta cuatro personas que es lo que está diciendo Bali por ejemplo un show vamos a poner a Molusco de ejemplo son cuatro personas ahí en el estudio no el staff sino cuatro personas en un tema si él trajo a Fanta Cuca a hablar a los foques que tiene 17 personas una reunión con micrófono le pasó el mismo recientemente vi a Marquito Marquito está ahora con Ganter y Funky más está Tita Guerrero fuera del staff estoy hablando de los hosts ahí te das cuenta que esto cambió mínimo tú tienes que tener de tres a cuatro hosts entonces yo tenía el problema cuando al principio Mario y yo si estaba cool pero necesitábamos una tercera persona que es lo que hablé de Bali y una chica más cuando Mario se va me quedo con Bali necesitando también una chica y por lo menos otra persona más y no pasó si estaban cool y como dice Bali tenía buenos números y vuelvo y repito también la emisora tiene su crédito porque es una gran estación una gran cobertura es una gran cobertura es una gran estación pero que pasa que ya necesitábamos también eso es como oxígeno es como que necesitamos dos personas más papi es bien drenante cabrón tú vas a hacer un programa ahora mismo de dos a siete o de dos a seis porque la última hora grabada de dos personas cabrón en un momento tú sientes que porque oye en lo que tú hablas nosotros descansamos en lo que este habla los demás descansan y piensas tienes el punchline estás todo el tiempo buscas en las redes ya no se puede hacer un programa de dos personas ya está comprobado todos los shows es bien raro que tú digas un programa de dos personas no hay lo otro es el cuadro ya no es igual que antes cabrón antes tú hacías cualquier cosa cuadro lleno ya no es igual y tú le puedes preguntar el que sea el programa con más rating ya las llamadas no son igual de jocosas que antes esos personajes que habían antes que te llamaban y tú te la podías llevar con la segunda llamada ya eso no se da eso no se da y nosotros teníamos por lo menos la parte de que si tenemos unos oyentes que aportaban que es como dice Val y es difícil ya eso no se da porque ya la gente está en oír no le interesa llamar eran personajes sin pagarles el problema ahora es que nadie llama porque están en tiktok haciendo los personajes sí tiene que ver mucho eso o están oyendo el show y sin cuidado le tienen a la gente ahora voy a llamar para allá se le ocurre el tweet y tiran un tweet y se lleva el crédito sí porque eso es antes tú estabas en la calle sin nada que hacer en tu casa allí esperando la bolivás cabrón pero había gente que llamaba todos los días todos los días también antes había esta cultura del doñito en el balcón con el radio todas las tardes no importa el día que él no esté ahí se murió el don para y pregunta y don Rafa murió murió y el radio prendido pero murió lo dejan lo prenden si lo dejan prendido eso es memoria don Rafa y también te llamaba mucha gente que estaba trabajando y ahora esa gente que está trabajando están en Instagram sí ayuda la parte de las redes sociales a nosotros le sacan mucho provecho a eso mismo a que tuiteó o que hizo un comentario o te envió un DM y uno lee el comentario esa parte pues sí ayuda la actualidad también de tu pero es como lo que hablábamos leerle memes al público eso es lo que hay era lo que Funalo en Twitter dijo y la situación es que este tipo de programa lo que dice Vali es más difícil por eso porque tienes que ser tienes que tener cosas unique entonces muchos de estos programas te dicen pero el programa está flojo o fracasó el de radio y es por eso porque tienes que tener cosas unique cosas que te identifiquen o sea teníamos cosas que te identifiquen porque si no la audiencia se te va es la realidad se te va para Spotify se te va para YouTube está muy duro hay mucha competencia complejo y eso que Puerto Rico es diferente a Estados Unidos en Puerto Rico la gente escucha radio en Estados Unidos ya la gente se está desconectando de las emisoras cada vez más aquí pues estamos más pendientes de la farándula y de todo lo que está pasando en la actualidad la gente escucha más radio la gente busca un poco los medios así para enterarse de los locales en Estados Unidos pasa un poco pero cada vez es menos vas a ver también en Estados Unidos pues tienen tú sabes las plataformas la gente es más fácil el internet tienen hasta radio satélite digo en Puerto Rico se escucha radio satélite hay casi 400 millones y nosotros pensamos en estos grandes estados pero tú te vas para campo en Estados Unidos y no se escucha nada no hay emisoras no 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 es solamente la gente piensa en Estados Unidos como que ah diablo cojón de gente super poblado no cabrón más de la mitad de Estados Unidos no vive nadie una vaca maíz monte y maíz dos cabras pero sí ha cambiado mucho claro la radio igual que el medio de televisión tiene otra función hoy en día lo que pasa es que los broadcasters tanto de radio como de televisión tienen que darse cuenta cuál es su función ahora de ese medio la radio tiene otra función antes la radio era la función de que sonaba la canción primero y ahí era que tú la escuchabas hoy en día donde tú la escuchas primero en Spotify y en YouTube la radio lo que te da es otra otra de que oye la canción del artista por usar el ejemplo de la música pues tú dices wow mano si está pegado porque está en radio está en las plataformas es como que ese medidor pero no es que tú corres a poner la radio porque quieres oír la canción porque ya te la viste en la plataforma tú la tienes en tu teléfono y ahora en la radio ponen las canciones y les quitan siguen con la misma mierda claro tienes que les blurean palabras claro que es quien regula exacto exacto y esa es otra situación entonces hay canciones que las pones y no sé para qué pusiste esa mierda sí, sí para qué tú pones añengo supongas añengo claro que hay mucha razón de los 2 minutos 48 segundos están en nada no se escucha nada por los blureanos tú sabes que me pasó estaba hablando con Luyan reciente que nos encontramos y hablamos de estaba en la boda del Guayna también ah Luyan no Luyan estaba este y le hablo de de la ocasión cuando no sonaba trap yo estaba de programador en ese entonces en la 9-4 entonces yo quería meter el trap porque no sonaba en radio tampoco lo vi bien como el reggaetón dije mano yo tengo que sonar el trap pues yo lo sonaba los sábados de la noche tarde por lo que tú dices por los reverse y las palabritas malas pero ya en tarde de la noche en dicho pues yo lo podía sonar porque la FCC es un poquito más flexible pero por el día al mediodía no es que ya la oficina de la FCC en Puerto Rico estaba cerrada y a esa hora están durmiendo 8 a 5 8 a 5 de trabajo alguien tiene que grabarlo que dejárselo mandarlo para allá era complicado entonces yo digo entonces yo digo no quiero meterlo pero es que es difícil meter el trap y Luyan me dice ha hecho te acabo de editar la ocasión escúchala hazme caso para que la ponen en la programación para que se oiga la emisora durante el día y yo le dije ha hecho Luyan me va a enviar 2 o 3 reverse eso eso era un lío y efectivamente él la montó que ya diábalo le mandaban los temas bien editados que yo decía coño y ahí la metí es verdad que al principio como que me regañaron que eso es del trap y dije mano es que yo tengo que hacerlo porque me va a pasar lo mismo el reggaetón porque el trap si es de las plataformas pero mano también tiene que sonar el radio y que la radio también fue parte del movimiento porque era un movimiento y por lo menos se dio y fue parte porque por eso mismo por el editaje pero es lo que tú dices hablan tan fuerte las canciones que se me hacía complicado menos mal que los Luyan y varios producers lo que hacían era las editaban las editaban lo mejor porque acuérdate ellos tienen las voces y podían si hasta lo tienen ahí montado que era cuestión de bajarle la bola la pista se sigue escuchando y de ahí pero tuve esa situación también que inclusive me decían no porque es que eso del trap coño de lo mismo lo vi como reggaetón que eso es reggaetón que eso está chévere eso es moda eso no va a pasar que siempre ha sido cíclico el género ha sido esa cosa siempre ha sido cíclico oye coño ya para ir cerrando ¿qué temas trascendentales arrancaron que tú los empezaste sonando y qué momentos trascendentales así bien importantes del género tú entiendes que han sido sabes los más importantes temas en cualquier época ajá temas que tú arrancaste que fueron himnos bueno voy de atrás para adelante voy a empezar ese mismo la ocasión pasó que es reciente y después voy más de más para atrás menciono ese ejemplo porque como el track estaba como que en la calle pero no era común oírlo en radio por lo que hablamos ahorita de que al oírlo en radio a ti te choca como diferente este porque no creían ah es que el track coño es que ese movimiento eso no es para radio pues nada eso fue uno de los temas y explotó la canción tanto así que esa versión yo tuve que enviarla a otras emisoras en otros países en Estados Unidos Nueva York un par de sitios programadores mira coño tú me vas a enviar esa canción ese sonido esa fue una de las que porque ya estaba la era digital y me sentí como cuando si eso fue que es de 2016 2016 yo creo que sí la volada de 2016 2006 yo creo que fue la ocasión sí y me sentí como cuando son esos primeros temas de reggaetón bueno voy a hablar la gasolina que fue el tema que cuando lo soné todo el mundo decía que ese es el más que te han pedido no es que ese tema lo que pasa era que decían que era un fracaso ese tema decían yankee se escocotó se jodió la cariño el hype mucho barrio fino barrio fino barrio fino en la promo estuvo cabrón yo recuerdo estarle unas patronales de guayama y él es supuestamente cabrón allí ya tú sabes buscando baby buscando las baby ese tiempo él usaba la camisa rosa te acuerdas la moda de gorra entonces cuando él sale con la canción era como que vamos a ver porque yankee me aprendió de coger la que va sin yoki toda esa mierda cuando sale con la canción entonces nos quedamos como que clase de mierda es esa exacto eso fue lo que pasó el día que yo la estrené como que pasó más en Puerto Rico en un coyote show un sábado yankee pompeado pero todo el mundo diciendo que porquería que yo de yankee y yo entonces como le digo a yankee que el rumor es que no sirvió porque él me había pompeado con la canción y yo estaba igual que él yo creo que yankee y yo como él me la vendió como que dale más gasolina oye eso pues yo iba pompeado yo la estrené yo había grabado el programa y yankee me dice te la tengo te la voy a enviar suénala y arranqué para el emisor así yo la había escuchado y arranqué para el emisor no Eli yo creo que éramos los únicos pompeados cuando la suero yo con una tibajera ni Eli ni Eli ni Fido que trabajó en barrios finos de Alex y Fido y par de gente me imagina Eli se la vendió no me pongas en los créditos regalá esto no va para el diario y cuando yo termine ya lo que canción dura y oigo par de gente enviándome mensajes ya lo escocotó y yo que malo debe ser eso como lo digo el pana yo pienso que está buena y todo el mundo no 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 un montón de gente pero tú piensas que todas están buenas no 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 te puedo decir de par que pensé que yo no te voy a decir yo el chente original ajá no te voy a decir no me escocotado en par oíste me escocotado en par me escocotado en par que he dicho esto no si esta está floja esto no va a pasar y la sueno y es un palo no me he ido en par yo creo que en esa bueno es que en esa después tuve razón pero pero también pensé eso yo creo que a todo el mundo le dije que esto estaba bien cabrón porque hay como un pendejo por ahí porque pues nada que pasó eso que tú estás diciendo al revés carajo pero nada ¿cuánto tiempo tardó en arrancar ha hecho como como la gasolina dos o tres meses yankee se vio antes de la universidad él mismo lo contó sí 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 él estaba frustrado porque también tiradearon el álbum pero me doy cuenta que empieza a regarse el internet estaba cogiendo fuerza y la versión que estaban usando fue la que yo estrené ahí eso me ayudó también con la era del internet porque decía coyotes la gasolina qué sé yo qué carajo y me ayudó en otros países como que a ver ese es el coyote y me ayudó pero te soy honesto los primeros meses yo estaba así como tú dices como que saquen el nombre mío de ahí sí entonces la versión sonando sin hablar con yankee ni nada bien frío el chat no y ya la canción yo no le iba a quitar y decía coyote esto es el palo yo la presentaba y todo el emisora y todo el mundo diciendo ¡eh mierda! y yo diablo hasta que la sonó un chinito allá en la puñeta y de bueno la piratería fue la que lo ayudó la la hay una hay una cheerleader del Miami Heat que el hermano de yankee estaba y fue a yankee iba a estar pero el hermano de normal va allí entonces estaban en unas prácticas iban a hacer unos comerciales y ellas iban a entrar con la gasolina imagínate estaba pegada y varía gente y cuando él va a varias presentaciones que él tenía que ir ajá este de por ejemplo la cheerleader del Miami Heat y otras cosas americanas cuando él oye dice para 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 era la versión mía la que salía mira para 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 que eso es una versión de un DJ de Puerto Rico de Coyote y tenía que buscar la canción original este le seguían dando el dolor de cabeza yankee pero pero nada después fue un paro hay par este se valetó me pasó eso también lo que pasa es que yo te voy a ser honesta la historia yo te voy a decir lo que yo pensaba real yo decía mira pues yo la había oído y yo digo mira le digo a los muchachos cuando la voy a estrenar aquí hay dos opciones no hay hay canciones que tienen un happy medium aquí hay dos opciones o la gente dice que es una mierda una charrería o está cabrón no hay un término medio yo les digo yo no sé exactamente cuál es no me atrevo a decirte sí es verdad yo decía yo la voy a estrenar la verdad que ya había perdido con yankee ya estaba cagado perdí gané porque la gasolina sabemos que es uno de los el hit mundial ese álbum vendió millones de copias no no y todo el mundo yo creo que el mundo entero escuchó la gasolina una caneta una caneta de presentación de la macarena la macarena es una macarena exacto yo digo mano no sé no sé voy a de esto pero la presento pero sí soy honesto con miedo es que era algo raro yo dije mira aquí señores esto es el sándwich se vale todo y llegó calle 13 va y ese weekend empiezo a dar bien duro y después o dicen que espero el lunes o es una charrería la quito para el carajo llamo el día y digo el día no hay break esto y entonces como que no te gusto está buenísimo yo la estoy escuchando dale por la por la por la dale dale dos meses como la gasolina así mismo es y tú sabes cuál fue el problema que cuando le preguntaba a la gente y veía el respond era si mi tímite es una charrería otro está bien cabrón eso es algo diferente y yo diablo y luego se empieza a pegar y entonces el día me dice mira residente me dijo te voy a llamar porque él quiere cantar la canción en el evento de playa que yo hice en Carolina en Miss Action Sport había allí con el con Tego con Voltio con todos los pegados y bueno yo creo que le van a responder se atreve y me dijo sí el residente fue para allá pero pusimos un micrófono y lo presenté señores ustedes le han oído la canción esa muchachicha llegó el hombre aquí está aquí está nadie lo había visto y se paró pum se vale todo la cantó pam 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 la gente quedó así pero no de mal era como que decían este cabrón ¿dónde salió? ¿qué? como que la gente estaba en el happy medium me gusta no me gusta es que el palabreo y todo era diferente pero es rockero y canta reggaetón llegaba con unas pucas una camisilla y para que sepa yo creo que él sabía en los podcast porque me mandaron el sonidista que ponga con un micrófono así obvio y él cantó él no cantó así él cantó con el micrófono así pam retiraron la pista se vale todo y haciendo porque él necesita las manos las manos pam 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 yo me quedo en el show y yo decía diablo aquello estaba explotado lleno pero veía a la gente que no reaccionaba a nada ni bueno ni malo y decía anda pa'l cagado yo hago diablo y él ya ahí lo mejor que puede pasar es que llueva que rompa a llover y aquello explotado y yo digo no sé ni qué carajo hacer después yo no me acuerdo quién venía si era venía alguien Héctor uno de esos tipos yo no me acuerdo exactamente quién era si anderezar la pendeja si porque era raro y en verdad la gente lo que era que estaban como raro no entendían el concepto pero pero yo vi que no era malo porque tú sabes el público urbano si no le gusta tirar no y en Puerto Rico cualquier cosa no todo el mundo estaba así es como hoy en día que pusieran los teléfonos y yo dije pa' mí que gustó le digo a los muchachos a la gente mía cuando él acaba y dice déjame coger el micrófono rápido porque no sé la reacción de la gente y ya se estaba montando el otro artista y le digo pon música pon un perreo duro sí porque no sé cómo está la gente ponte la gasolina ahí para que esta gente se active dale don dale don Omalo tego y digo señores sigue el mío pero vi la gente como que cool y verdad si es que eso choco al principio era algo bien es que a mí no me gustó a mí no me gusta todavía a mí no me gustaba Calle 13 Residente me gusta más de verdad a mí me gustaba es que a mí no me gusta el reggaetón así de perreo de la discoteca pero si hay canciones que me que he visto otras que que no si he fallado una pero muchas de ellas las veo y cuál es la que más tú has dicho esto es una porquería y de momento y por qué son todas las de Anuel déjame ver cuál fue una es que siempre hay canciones este que uno escucha o un artista pues digo desde que yo escuché Despacito yo sabía que iba a ser un palo mundial obviamente no al nivel que llegó pero cuando yo la escuché yo dije esto va a ser otro nivel que sale con video y todo bien cabrón era la combinación de cosas de verdad bueno lo que pasa es que Despacito la escuchamos cuando después pero realmente cuando salió Despacito fue un fracaso esa es otra gasolina ajá sí porque Despacito empezó a sonar primero primero esa versión era con Nicky eso era con Nicky obvio esa nunca salió existe pero no obvio sí que él la llegó a grabar Despacito no es un remix no no después vemos este Justin Bieber con el remix y él se montó ahí y yo entiendo que yo digo que el crédito porque la canción que se fue hit mundial fue la con Justin Bieber pero ya era un éxito no ya era un éxito Justin Bieber le dio la parte de que esto es grande lo que estábamos hablando ahorita con lo de la radio que le explico a la gente a lo mejor donde tú vas a escuchar la canción primero es esto pero cuando tú la escuchas en la radio como que tú asocias vamos a poner que es la canción de Valiente y dices a mí que Valiente está pegado porque suena en radio también sí es una credibilidad es como una credibilidad pues eso pasó con Despacito eso era un hit mundial en China en todos lados al montarse Justin Bieber fue como que ya lo viste que es un palo te la dio el más grande de allá exacto eso fue lo que pasó con Despacito pero al principio también fue una canción que estaba media media rara para mucha gente oye cuando empieza el chanteo la rapidez de Yankee hubo una versión como que Fonsi solo pero eso no no trascendió esa canción nada de Fonsi solo nada de Fonsi solo ha trascendido no si ha trascendido o venió un par de millones su catálogo es duro Fonsi tiene lo suyo Coyo gracias por venir para París y es un día tan importante como hoy que Puerto Rico se paraliza eso es así hoy es un juego importante oye Coyo si tú tuvieses que eliminar uno de tus compañeros entre Candy Valiente y Mario ¿cuál sería? tiene que ser uno uno Valiente se lleva el tirito tú lo sabes bueno es que todos tienen tú sabes este negocio siempre todos tienen su importancia y su época porque aquella época también con Bali era una transición que uno quería hacer un par de cosas no se dieron pero sí se veía que había el potencial porque es lo que dice Bali el programa de momento tú veías los números llegaron unos números reciente cuando ya llevamos bueno hay buenos números de hecho el primer trimestre el primer trimestre y disculpa que interrumpa el primer trimestre del próximo programa que vino estaban arrancando con los números y eran de nosotros sí sí exacto eso es cierto era verdad mira los números no me son números eran los que dejó con Yota y con Valiente en la jungla sí 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 tuvo su yo creo que cada uno tiene su su importancia en verdad en su oye yo quiero aprovechar hoy porque tan político como siempre sí sí ¿sabes? quiero aprovechar porque nosotros no tuvimos la oportunidad de despedirnos allí ni de yo agradecerle porque bueno nosotros nos despedíamos nos despedimos como cuatro viernes corridos ¿verdad? sí pero lo hacíamos más en broma yo creo que hoy se acabó gracias gente nosotros fuera y nos despedíamos de los vendedores y eso pero ya sabían que estaban no y dijeron esta gente se despide en viernes vamos a hacerlo miércoles porque si se sabía de hecho Coyote fue un caballero con el emisor y le dijo yo me voy el día que ustedes estén ready y vuelvo y repito tengo una buena relación con ellos digo pues estoy en otros planes la cosa es que pues pensábamos que Bali pues se quedaba ese era el plan pues ya ustedes tienen a Bali es lo que pienso y montan a dos talentos más que debe ser lo de esto y yo les dije rompen pues ya Bali está ahí ya tiene la audiencia está o sea no pasó pero pero era lo que bueno la realidad cuando yo me voy yo me entero yo me fui te iban a ir pero te fui le iba a pasar como a esta que es mi sobra había un rumor pero me dicen yo digo no yo creo que Bali empieza el lunes con ellos y yo creo que fue León porque yo les dije que no es lo que ellos me ofrecieron cuando yo me reuní con ellos lo que ellos me ofrecieron bueno cuando yo me reuní con Agustín porque el EFA no estaba porque tenía un compromiso después de que te contestaron la llamada número 43 no 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 está jodiendo mucho está jodiendo mucho él me dijo que yo lo dije que me quería para control y yo dije pero como tú me vas a coger para control a mí si yo estoy con Coyote al aire hablando yo no voy a volver y entonces ahí este pues ya ya la relación con él y mío se jodió de una pues ya no me interesaba trabajar con él y entonces pues a mí me ofrecieron quedarme volverla con Joey por la noche con la misma paga y yo le dije que no yo estaba bien encabronado y no voy a volver para atrás no y he trabajado doble y todo el mundo sabe trabajar con Joey no está fácil que llevarlo al baño oye pero que yo nunca le agradecía Coyote al aire de que de que porque Coyote fue la persona que me pidió trabajar con él y para mí eso fue como un sueño hecho realidad porque papi estamos hablando de gente importantísima en la red de Puerto Rico del bartender a Coyote un rincotazo cabrón también trabajé con red en vacaciones ajá pero no tanto coño Coyo ¿de dónde te consiguen? no me buscan así mismo el Coyote de Show en todos lados el Coyote de Show cuando quiera hablar cuando quiera hablar en el palabreo porque a veces se pueden hacer otras cosas no hemos visto estar cocinando y todo es que lo que pasa es que es que los cables se mira para el lado se deja de escuchar lo que pasa es que yo estoy yo estoy yo hago el palabreo haciendo otra cosa increíble y cobramos son dos sueldos yo estoy o al aire en el show en el episodio del mix 107 o estoy grabando te estamos escuchando en ambos lados exacto tú sabes que un tiempo una vez me dieron eso pero yo te estaba lleno ¿cómo tú haces eso? ya tú tienes un libro de antemano los años tú sabes que claro porque tú presentaste una canción y de momento volviste y hablaste del tema que ellos estaban hablando pero tú no estabas yo no tengo que estar pendiente para saber que Molusco le mamó el bicho al artista exacto o que dijo algo que no era o que dijo algo que no era y tiene que volver y guiarlo y Molusco o sea Fantaguck y Mario llevarlo otra vez para decirle no era así sí pero la ha pasado bien ese me gusta mucho el concepto del palabreo ahí con Molusco obvio con el partner con Mario y Robert cuando habla también sí cuando habla ese sí debe hacer los borrachos siempre es increíble porque cuando estamos los cuatro juntos en sitio o en Choliceo o donde sea tú no vas a creer que el que en verdad busca a la gente y más quieren es a Robert una locura sí yo te lo creo pichamos Ludo a Mario a mí mismo pero ha hecho Robert el menos que habla por eso mismo si opinara más lo odiamos también sí pero es que es la regla quédate callado este fin de semana con Marquitos lo juega pelota no no había forma de andar con este cabrón una estrella pero mano sí hay gente que los quiere ahorita estábamos hablando de eso antes de hay gente de Robert es eso le han tirado molu mismo por decir cualquier cosa un chistito con Robert pero serio de esa gente que quieren mucho como tú viste como el mismo Marquito con Manny Manuel con los que estaban es verdad la santísima trinidad de los que le perdonan todo en Puerto Rico ¿cuáles son? es Marquito Marquito Manny y ponemos a Domingo Domingo Luisito también ¿qué Luisito? Vigoró ah Luisito Vigoró los pueden coger borrachos ay que confiado a Luisito le perdonan el mato a una familia borracho ay mi chico ese es Luisito ese es Luisito Vigoró está saliendo ahí de Quiquito y te insulta y es como que él está borracho de al otro estilo tranquilo porque te llego los sentimientos tú no sirves yo no sé qué tú haces aquí tú no sirves arranca marcharán exacto y tú lo coges como un cumplidor la gente que él le dice eso pues hay gente que así lo quieren pues Fantacook es uno de ellos pero nada pasamos bien el palabreo y el emisor es mix la verdad que el podcast está muy cabrón quedó muy cabrón demasiado duro sí gracias gracias a usted por invitarme que yo sé que también tiene su parte me gusta mucho me gusta mucho el concepto así que gracias por la invitación ya esta será la primera de alguna próxima ocasión oye Mario y vino antes que tú cabrón debe Mario déjale ahí un mensaje a Mario de que venga no tiene que venir y la cosa es que él caería bien con usted tú sabes que Mario también el humor negro él es bien fuerte yo tenía que esa es otra todavía hoy en día tengo que a veces pararlo si el humor negro de él es fuerte y yo sé que ustedes les caería como anillo el dedo aquí hay que hacer eso tú le tírale cosas así a tú se supone que viniera hace dos semanas no va a llegar como un mes pero sí pero nada lo jodemos para acá por acá por el DM todo el mundo hay que secuestrar al nene ya ya lo tenemos tenemos el nene secuestrado ese tú lo pones aquí ese sí que le gusta ese va por ahí bueno Corío sigan a Coyote gracias por estar en este Patreon una vez más nos vemos en la próxima y eso es duro lo duro ¡Wow!